Miren, es un cuarto hermoso. ¿No lo creen? Vamos a ver. Wow. Wow, esto es un baño muy oscuro. Me da mucho miedo. ¿Qué es eso? ¿Y ahora dónde está? Vamos a averiguar. Ay, me está dando un poco de miedo. Ay, ay, ¿qué es eso? Ya no se mueve. Ay, qué feo. ¿Qué es eso? ¿Y ahora dónde está? A ver. Ay, 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 ay.